Adelante de Facebook, verano, prepárate, acá estamos, todo loco, este calor nos está coincidiendo a las neuronas Si estás nervioso los jueves a las 11.30, mira por metro, una mano a la cocina Si no, el sábado, 12 del mediodía, si tenés calor, míralo a Stephanie, invita a tus amigos a Facebook Una mano a la cocina, tenés calor, seguinos, vamos, vení ¡Suscríbete al canal!